Ignacio Ambriz consideró que el balance es negativo para los Diablos, con la derrota y el funcionamiento en la visita a Choloitz-Quindles de Tijuana. El director técnico Ignacio Ambriz no tuvo reservas en admitir que su equipo. Toluca FC tuvo un mal partido en su visita a Choloitz-Quindles de Tijuana y como resultado, sufren una dolorosa derrota y la expulsión del chileno Jean Meneses, quien será una baja sensible para el duelo contra América. Veníamos con otra idea futbolística. Hemos hecho, creo que uno de los peores partidos que normalmente el equipo está acostumbrado a hacer. Hoy no nos salió nada. Hoy perdíamos la pelota muchas veces cuando si algo elabora el equipo es teniendo la posesión de la pelota. Hoy no. Si quisiera sacar un balance bueno, no. Si hubieran visto el vestuario, lo que dicen los muchachos porque tuvimos una mala noche, pero tampoco les voy a quitar méritos a solos. Hicieron su partido. Encontraron rápido dos goles y después para nosotros fue muy complicado, señaló en conferencia de prensa. Y añadió. Al final tenemos una expulsión importante. Tenemos el domingo que viene un partido complicado. Pero hoy no sacó un buen balance. Hemos hecho un mal partido. La principal falla de los diablos. Subrayó fue que no pudieron tener la posesión del balón. Siempre dependemos de la pelota. Hoy no ilvanamos ni cinco pases seguidos. Perdíamos mucho a través del control, a través de la presión de ellos y después. Cuando pierdes la pelota y estás muy abierto, ellos nos hacen daño. Pero reiteró. No le voy a quitar mérito al equipo de Miguel Herrera. Al contrario, hicieron un buen trabajo ellos. Nosotros no y no me queda más que decir que no me gusta perder de esta forma. Pero el jugador entendió que no fue una buena noche para Toluca. Aclaró. Ambriz recordó que el torneo pasado la visita a Tijuana también fue difícil para Toluca. Pues con una ventaja 3-0 terminó empatado 3-3. Es una cancha difícil, empezando por el cancho sintético. Pero tampoco es una excusa. Para los dos es difícil. Ellos están más acostumbrados. Pero reitero. Creo que también solo se hizo un partido para sacar un buen resultado y hoy nos vamos perdiendo 2-1. Explicó. No obstante. Ambriz confía en que Toluca puede retomar el camino. Pese a que le espera un duelo complicado. En casa. Para la fecha 9 en que recibirá a América. El partido pasado hicimos un gran juego. Hoy realmente no nos salió nada que tienes que mejorar. Pues simplemente volver a tomar la confianza de saber que si perdemos muy rápido la pelota, si no somos capaces de hacerla circular de un lado a otro, de buscar los espacios que normalmente el equipo busca, pues haremos partidos como estos. Después, siempre se dice que ganando podemos corregir mejor, pues hoy, aunque estemos un poco amargados y todos, necesitamos empezar a trabajar desde el lunes para pensar en ese gran partido que tenemos contra América y nada. Simplemente levantarles el ánimo a los muchachos y trabajar bien durante la semana. Concluyó.